Mi nombre es Jorge Martínez, soy de Veracruz, estudié Ingeniería en la Universidad de Pensilvania con una especialidad en Energía y Sostenibilidad. Desde hace varios años estoy involucrado en la lucha contra el cambio climático desde el emprendimiento social y las organizaciones civiles porque lo considero la más grande injusticia a nivel internacional. Fui seleccionado por la ONU para recibir uno de los 100 tickets verdes para asistir a la Cumbre de la Juventud sobre el Clima en la ciudad de Nueva York el 21 de septiembre. En la Cumbre, jóvenes de todo el mundo, vamos a discutir las preocupaciones, las ideas y potenciales soluciones a la crisis climática desde nuestra perspectiva. Además, tenemos que demostrar que los jóvenes no solo somos el futuro, somos el presente, que somos los principales actores en encontrar soluciones a las problemáticas y a las injusticias causadas por la crisis climática. Gracias. 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 Gracias.